¿Qué es la anécdota? Entender que este cambio, que está siendo muy profundo, no es como era antes. Es que yo no sé utilizar un ordenador, o yo es que no estoy tan acostumbrado como los jóvenes que se manejan fenomenal con las maquinitas. Yo creo que muchos estamos todavía pensando en eso cuando es la anécdota. Lo profundo de verdad es que las formas de comunicarnos son totalmente distintas. Ellos se comunican de otra manera. No comunican de uno a otro. Ellos no saben lo que es comunicar. Comunicar era lo que te referías, que es cuando llamas y comunica el teléfono. Eso ellos no lo saben, porque están acostumbrados a hablar de uno a muchos. Y hablar en tiempo real, y es que si comunicas no pasa nada, es que ya está fuera de la... Eso ya ha pasado, ya ha ocurrido. Y si no lo cuentas en las redes sociales eso no ha pasado. Que esa es otra cosa, ¿no? Que estás cenando y ves... Algunos... Lo hacíamos hace cuatro años, ahora ya mayoritariamente. La gente se hace fotos, está tal, hace check-in, dónde estoy... Lo comparten de esa forma. No tienen que llamarse de uno a otro. Oye, mañana vas a ir a la universidad a la charla del pesado este de Twenty. No, nadie hace eso ya. Lo pones en Twitter, mañana voy a ir. Y ya todos saben si vas o no vas a ir. No tienes por qué estar pensando en... Y eso es fundamental desde el punto de vista de entender que esta generación, la generación que viene, se va a comunicar de manera distinta en todos los ámbitos. La primera generación que yo creo que también tiene la característica de que no es la generación que se guía, digamos, por la información televisada. Yo llamo también mucho a esto, ¿no? Y nosotros creímos en su momento que el hombre había llegado a la luna, pues nos lo contaron. Y lo vimos en la tele. Y ahora lo piensas y dices, a lo mejor no fue. ¿No? Mucha gente todavía lo duda. Pero nosotros nos hemos criado con... Y vosotros, Fernando, es un referente nacional en el tema de comunicación. Vosotros tenéis facultades de comunicación y muchos de los profesionales que salen de Nebrija son especialistas. La comunicación está cambiando radicalmente. Ahora mismo todo lo que ocurre se habla en la red.